Señoras y señores Vemos que acaban de sacar de Isolate lo de Atlas Está la nueva zona abierta Tal y como lo vemos Y vamos a frenarlos acá Ya está la cancha de fútbol, hay una nube, la vamos a acercar Ya está la cancha de fútbol, ya está la cancha de fútbol Ya está la cancha de fútbol Ya está la cancha de fútbol, ya está la cancha de fútbol Estamos por ahí para probar, aquí dejamos, mirá Tiene una caja de esas azules, ahí está Veo la cancha de fútbol Veo distinta la pantalla, allí me sale... Veo distinta la cancha de fútbol Está bien, voy a hablar del impacto del Instituto de Investigación Militar Bueno, ya caímos en cualquier lado Pero no pasa nada Vamos, estamos investigando Eh, amigo Madre mía, se me salen secos así Adiós 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 Se me salió, Walter. ¿Me escuchás? Hola. Hola, sí. Hostia. ¿Tenés alguno ahí, no? Mirá, boludo. ¿Qué? No hay víctima con esto. Ay, podés bloquear y todo. Hostia puta, boludo. Lo están viendo. Es la primera vez que estamos así, ¿eh? Un estreno para todo el mundo. Esto se ve subido, pero vamos, esta misma noche. ¿Qué pasó? Mirá, te voy a ver. Vamos a ver al Voltix. Ahí lo estamos viendo. ¿Eh? ¿Qué hace con ese bicho? Sí, boludo. Lo encontré ahí. Eso era la casa azul. Y podés bloquear. Un estreno para tener en cuenta. Vamos a ver. Uuuu. No se vuelte y se veía. Vamos para apurar, ¿no? Ay, no podes abandonar el traje, ahora voy pringado con el traje, señores. Ah, ¿no lo puedes soltar? Sí, 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 ahí vi que tengo un motor que tiene. Ah, te las dices, ¿qué onda? Ahora. Sí, es que acá está lo nuevo, me gustaría ver en las canchas del fútbol. Vení, vamos en el coche a verla. ¿Qué estás haciendo? Pará, pará, pará. ¿A qué le disparaste? ¿Qué tenés? ¿Tu arma o lo disparás como...? No, como si fuera, ¿viste, en el multijugador? Ahora lo voy a dejar. Ahí lo dejo. Y vamos, vamos en el coche a ver la cancha, ¿eh? Estamos entrando a la nueva zona, señores. ¡Hostia! ¡Oh, hay gente que se utiliza ahí! Mirá, mirá eso, ahí. Mirá, mirá. Vamos a ir a la cancha primero. Morando. Rambe y Chips. Os. Señores, nueva zona nublada, desbloqueada. Ah, hay que desbloquear las zonas nubladas. Acá estamos, la cancha. acá papi estamos acá por primera vez lo estamos estrenando el partido de fútbol aún no ha comenzado cuenta regresiva nueve días ah papi, vamos a hacer alto partido acá hay cajas a ver, vamos a ver las cajas vamos a conocer una caja de muertos ya haciéndome el turista ya se fueron a ver acá 57 sí, está teniendo eso bueno, entonces sabremos creo que a una de las zonas nubladas nos quedaría ah, igual te está agarrado a Minater y lo hizo mierda no está el auto acá hay otro estadio vamos a hacer una nublada y el robot queda ostia vamos a hacer una nublada vamos a tener que ir mirá, mirá las cajitas que hay acá oh, como la de Nueva Visión che, Voltix te dejo una, vení ¿estás cerca? ¿dónde? acá donde estoy yo sí vení y vamos, Lon me estoy llenando me estoy llenando me estoy llenando ¿dónde? che, ah, ya ven acá acá está esa yo ya me la puse nos quedaría por desbloquear esa zona nublada ahí vamos para ahí ¿cómo agarramos el auto o no? es que no sé cómo sacarlo ah, no, quedó aislación no, quedó aislación recuerda que no están mirando y ahora la última zona nublada mirá, mirá, vuelto a nublada señores las tres zonas nublada vamos a ver las tres zonas nublada hay gente le tiramos la tacla recibo por giles por ser nuestros enemigos no, no, no me están sacudiendo malo boludo estás arriba, parece así 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 matamos uno en esta zona la 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 no me dejó curarme no me dejé que agarrar mi placa no me dejé que agarrar mi placa recuperate que jugada que jugada que buena partida queda de estreno y abrimos las tres zonas aparte no tenemos nada nublado en el mapa señores miren, miren pasen y vean o sea, desbloqueamos las tres zonas desde una estacada una tarjetita Hay un chabón que anda con el coso, con el androide boludo Dos Me gustaría tirarles el ataque de racimo si los puedo ver antes que ellos me vean Voy a aquella montaña que está en la zona, o al guarde de la zona Voy a ir a la zona, o al guarde de la zona, o al guarde de la zona Voy a ir a la zona, o al guarde de la zona Voy a ir a la zona, o al guarde de la zona No, que hay un helicóptero, o que hay? Ah, el robot Lo estoy siguiendo con el ataque de racimo Cluster strike incoming, target locked Engaging the enemies, the airdrop is coming Airdrop has been delivered No, se me está cargando porque lo acabo de tirar No, como me dio? No, como me dio? Bueno, el robot es... Cluster strike incoming, target locked Lo maté de atrás con el robot, yo disparándole a las otras Ah, la concha de la obra Recuerda que ya hay un drone, ese punto rojo no te acerque Oja, la van la Kyle Uf Una de las canciones, laềm ont hoe Lan, llevonica jajída Uf La gana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!